Hola amigos de Bikes and Toys, hoy vamos a hacer el unboxing de Gudetama con su tocino Y bueno pues vamos a abrirlo para ver mis primeras impresiones Este es a mi un juguete que me gusta muchísimo Este juguete es de Bandai Sanrio Bueno aquí podemos ver la parte de atrás que tiene optional parts Esto es algo muy importante porque creo yo que no tiene la clara Por lo que no la puedo ver aquí adentro pero bueno ahorita lo vamos a comprobar Y bueno aquí dice cute style, este es otro modelo también que es de la colección Y bueno aquí hice unas cosas en japonés Y luego aquí hay diferentes tipos de Gudetama Que es el personaje, así se llama Y bueno pues a ver vamos a abrirlo Y bueno este juguete a mi para coleccionistas y niños se me hace que está muy bien Porque para coleccionistas es un juguete muy bien hecho Y también bueno es un juguete de colección porque es de Bandai Y para los niños también está muy bien para... porque es un personaje muy tierno Muy cute Y bueno pues aquí lo estoy abriendo No y de hecho si tiene, ahorita que lo veo, si tiene la parte que pensé que era opcional Y bueno pues a ver como viene A ver Bueno de primeras esta es la clara, la yema más bien Y luego este es el tocino que se supone que es como su cobija Aquí están estas dos partes Y luego, bueno pues aquí voy a abrir la clara Y este es donde se supone que se recuesta Como aquí podemos ver al lado Y entonces tú lo pones así Y... Pones el tocino Así, como si fuera... Su cobijita, ¿no? Está súper bien hecho la verdad A mí, en lo personal Se me hace muy cute, muy bonito Tiene sus pompitas Como el anterior Está muy chistoso esa parte Y luego está como cansado Como que se va a dormir Y bueno Este es Y luego aquí tiene su... Clara Que es como más transparentosa De lo que yo esperaba que fuera Pero está así muy bonita igual Y luego tiene su tocino Y bueno Gracias Esto fue todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.